Bonjour, estamos esta noche en el Costa Rail Center, donde se celebra el full winter, mi vestido chic y top para este evento. Espero que los invitados lo van a hacer también, así que yo lo voy a controlar. Fred para mujer primero. Te quería preguntar una cosa, cuando vas a un evento de este estilo, además que es tu marido, que hace el desfile, ¿tú pasas tiempo para prepararte a nivel de look o pilla lo primero que encuentras en Armadio, como he hecho yo hoy? Depende, si tengo tiempo le dedico, pero si no tengo, lo primero que encuentro. A mí me gusta vestirme todos los días, según el ánimo o lo que tenga que hacer o a dónde tengo que ir. Me parece que está bueno dedicarse a eso y pensar un rato y ponerle look y disfrazarte para la ocasión si es necesario. Vemos el chaleco con el color nude, pero lo bonito son las piedrillas, todas estas pelas, que es muy diferente. A notar este año viene toda la tela fina, los chiffon, el top un poco lejos del cuerpo, es súper bonito porque no es de estos top apretados. Tiene este brillo, es seda, súper lindo. Aquí tenemos el leggings, pero un leggings más moderno, que tiene brillo, textura, los botines femeninos, negro, súper simple. El maquillaje natural, peluquero, perfecto, genial. Sí, me encantó. Ahora vemos Pablo, Pablo lleva el típico chaleco combinado con corbata, camisa, pantalón. Lo plus sería de llevar esto con un vaquero, lo menos es la elección del chaleco y la corbata, los dos de cera, este color potente. Esos son cosas que tú te pones el día que te casas y nunca más en la vida. La que él tiene un vestido muy de temporada, es decir, el chiffon, esta tela transparente, con este color nude, muy simple. Los encajes del borde, los encajes son muy de temporada. Tiene un peinado, como os digo, simple, natural, maquillaje angelical. En el público vemos la tendencia resumada de toda la temporada. La primera la vemos de azul, tiene el pantalón pitillo, la camiseta y lo que digo, un poco de joyas, pero naturales, que parece un poco antigua. Es precioso. Después, su amiga lleva una versión rehecha de la chaqueta Chanel, por los botones, por los detalles. También un corear y como vemos también, muy simple, pantalón pitillo, camiseta, que tiene nada, para no marcar demasiado. Lo precioso es el bolso que vemos detrás, que está del mismo color que la chaqueta gris. Preciosa. Vamos a mirar el look. Tenemos primero un vestido muy largo, que lo que es precioso es los laterales, que están abiertos. Lo que es súper hilo actualmente, que ha vuelto, que estaba hilo hace unos años, y ha vuelto, son los cinturones. Muy ancho. Además, aquí como piedriría, que parece como una joya en sí mismo. Y el cinturón no recarga el vestido, simplemente afina la silueta y marca todo. Después, si bajamos, tenemos los botines, que están también en dorado, que son diferentes de todo lo que hemos visto ahora. La media es sencilla, negra, básica, porque el vestido es bastante recargado en sí mismo, por el color. Así que ella lleva poca cosa. Lo combina con las joyas aquí, lo pendiente étnico, como de India. Y lo que he visto, un mogollón de pulsera también étnica. Todo eso es muy bonito, es muy sencillo. Lo que no me gusta tanto sería la punta de la bota, que no soy mucho de bota de punta. Para ti, ¿cuál es la prenda con que te quedaría de la temporada? Con los botines. Yo no era mucho de botín y como que este año los descubrí. Y además, nunca he sido de usar demasiado taco, porque yo soy muy alta. Y este año, debo estar como un metro noventa ahora, por lo menos. Súper bien. La color que tenemos, los colores de tendencia, que son el color del vino en general, está todo aquí. Entonces tenemos un pitillo, pero esta vez jeans, como pintado. La estructura es muy bonita, el color. Las botas, altas, con tacones, muy femenino. El cinturón, donde tiene un poco de azul, de piedra, que se combina con la rosa. Y lo maravilloso es el anillo. Muy precioso. El anillo, mismo color que el coliar. Todo se conjunta. Se está acabando el evento de esta noche. Resumen. La gente, como siempre, había gente con buen look, porque estamos en un evento de moda. Pero, como siempre, poco arriesgado, poco innovadora, para un desfile de diseñadores joven y atrevidos. Así que, el top look del día es para Ana María Camins, que tenía un look más maravilloso. Además, súper adecuado, como lo decía ella, para su edad. Y el look mejor me había quedado en casa esta noche para Pablo Chilin, que llevaba esta ropa para ir a una boda. A mí me parece. Así que voy a seguir investigando, para mujer primero, el look de los chilenos. Así que, chicas, nos vemos. Las mencoyos.